...está presente, quiere bailar un tema a ritmo de cumbia, de las cumbias, sí señor, sablosas, o sea, todo mundo baile, hoy viene esta noche. Con este tema recuerdo a mi hija del timbalín cuando venía en Carriola y ahora ya el licenciado en timbalín. El tema se llama, se titula, ahora ya es el licenciado del llamo de Toluca. ¡Vamos a bailar! Publicidad es magnífico. ¡Vamos a bailar! ¡Una cumbia sablosas! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! Esta noche hay una cumbia, se llama Gaita Diversitaria. ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! ¡Barrí, barrio, mi barrio! ¡Incomendientes de PNZ! ¡Con las verbandas malditas! ¡Ya está presente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cuando me lo des de modular! ¡Al hombre que quiero! ¡Y su esposa! ¡Alma! ¡Cuando en tiempo se acaban de remordar! ¡Para la bala de San Lorenzo, Luis y Zinsulapan! ¡Acaba de llegar! ¡Y ahí vengo al entejo de Toluca! ¡He convierto un aniversario más! ¡O su esposa! ¡Alma! de Patrimonio, Amor Timbalero, Palombre G y Alma, muchas felicidades, aquí en San Diversario, y San, el sabor, vamos a bailar, esta noche para los bailadores de la Alameda, sonido, para el sonido Vuelta, vamos a bailar, 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 vamos a bailar,